¿Tú sabiendo lo mismo que yo, Marco? No ¡Hola, chicos! Bienvenidos a mi canal Marco Blanco Oficial Si es la primera vez que veis uno en mi vídeo No os olvidéis de suscribiros Don like, activa la campanita ¡Hola! Bueno, chicos En el vídeo de hoy vamos a hacer algo Que a Marcos no le gusta nada, nada ¿Qué vamos a hacer, Marco? ¿De qué? Nos vamos a hacer un test de antígeno ¿Vale? ¿Por qué? Porque como muchos de vosotros ya sabéis Si no seguís en nuestro perfil personal de Instagram Que es este de aquí HiFamilitea Hemos estado confinados por culpa del bichito este Que nos ha visitado por tercera vez Ya en casa de esta familia ¡Qué cansancio, Dios mío! Entonces, ¿qué pasa? Después de hacer la cuarentena que tenemos que hacer, Marco ¿Confirmar que qué? Que somos negativos Claro, que somos negativos Entonces, claro Pues nos tenemos que hacer un test ¿A que sí? Sí Bueno, pues si queréis ver la reacción de Marcos Que no va a ser nada buena No os perdáis este vídeo Bueno, chicos Seguimos aquí Y mirad todos los test que tenemos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Tenemos Bueno, y tenemos más abajo Y es que ya Paula se lo ha hecho Lucía se lo ha hecho Papi se lo ha hecho Yo me lo he hecho No os voy a decir qué es lo que hemos dado ¿Vale? Como Qué miedo, ¿no? Y nada, pues Si queréis ver Qué resultado es el que hemos dado Pues podéis ir al canal de Lucía De Paula Y el de High Family Porque ahí lo vamos a subir O lo hemos subido O no sé ya Si está subido Si no está subido Vosotros í a verlo Si no está Pues está pendiente Porque lo subieron muy pronto Antes de hacer el test Tenemos que decir Que estos test Más mascarillas Nos lo han enviado Nuestros amigos De Thermicontrol ¿Vale? Que es una empresa Que se dedica a Bueno, puede ser A estos productos, ¿no? El tema de sanidad Tienen mascarillas Geles hidroalcohólicos ¿Verdad? Tienen Tés de antígenos Súper, súper económicos Y bueno Ellos nos han enviado Un montón Menos mal Porque nosotros Con familia numerosa Nos hemos ahorrado Un montón Así que nada chicos Muchísimas gracias Y si queréis ver Todos los productos que tienen Ya sabéis A su perfil Os los dejo por aquí ¿Vale? Tendré mi control De Instagram Y podéis verlo todo Bueno Marcos ¿Estás preparado? Voy a elegir el mejor Venga, si son todos iguales Uy, yo tengo aquí el móvil Y no para de llegarme Un mensaje Venga Marcos va a abrir uno A ver Aquí Os va a enseñar El contenido del paquete ¿Vale? Ay, ay Con cuidado, con cuidado Venga, a ver sacando Vamos a ver Uh, que lo caen Venga Vamos a sacar primero Esta cosa Que parece Yo que sé Esto es el tubito ¿Vale? Vamos a abrirlo Espérate La te voy a poner aquí así Para que no te tape la carita A ver Mira, aquí está el tubito ¿Vale? Que es el tubito Tiene un liquidito ¿Vale? Y ese liquidito Es el que tenemos que mezclar Con el algodón Del bastoncillo Cuando nos lo introduzcamos En las cosas nasales ¿Vale? Mirad Es el palito Aquí está ¿Vale? Que si podéis ver Podéis comprobar Tiene ahí Como agua ¿Vale? Como es un liquidito Que es el que tenemos que mezclar Ese es el bastoncillo Y aquí está El test ¿Vale? Aquí dentro está El test Que lo vamos a abrir A ver Y lo vamos a enseñar ¿No? Aquí está el test Que aquí tenemos que echar La gotita de agua Bueno Marcos Yo voy a abrir esto Así Venga Y tú abre el bastoncillo Mira, te tienes que introducir Este ya es más guay Porque el otro Lo tienes que introducir tanto Solamente te tienes que introducir Todo el algodón ¿Vale? Que te viene Que es esto Que son como unos 2 centímetros Nada más Es súper fácil de hacértelo ¿Y cómo se abre? Lo puedes hacer tú solo en casa Siempre recordad Que esto hay que hacerlo Con la ayuda de un adulto ¿Vale? Los niños pequeños No se pueden hacer esto Solo porque os podéis hacer daño ¿Vale? Además que bueno A lo mejor lo podéis hacer mal Y a lo mejor el resultado Pues no es el correcto Espérate, no lo toques No lo toques Que si no Así ¿Vale? Venga Marcos Yo te voy a dejar que te lo hagas tú solo Pero Tienes que introducirte todo Todo el bastoncillo Bueno, todo Todo lo que tienes el algodón ¿Vale? Venga Dale tú solo Con cuidado, ¿eh? Es que para eso es fácil Pero cuando te haces tú solo algo Es como que no te Es como cuando te haces solo la cera ¿Vale? Las personas mayores que alguna vez Se hayan hecho solo la cera Lo entenderán No eres capaz de tirarte de la banda ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no eres capaz? Venga, porque sabes lo que hay Venga Marcos Voy a tapar aquí para que no se Venga Venga, vamos Marcos no se lo va a poner Venga, vamos Si no te lo hago yo Yo no te voy a hacer daño Siempre Bueno, no va a ser el primero que le hago Ya le hice el primero Venga Tienes que Uy, ya tienes que Limpiarte la fosa nasal por dentro Así Mira Si, mira Si Marco se ha hecho cada cosa De la nariz Cuando fuimos a hacer la prueba De si era alérgico o no Le metieron un cable Súper largo Con una camarita Se la metieron entero, entero, entero ¿Te acuerdas Marcos? Y era así largo por lo menos, ¿eh? Mira, el móvil no para eso Y no te pasó nada, ¿no? Ya Claro Pues entonces tú coge aire Te relaja Entonces lo limpia la nariz Como el bastón Es como si te limpiaran las orejas Pero la nariz Venga No te lo metas No te lo voy a meter Mira Hasta aquí Te lo tienes que meter ¿Vale? Así, hombre Venga Venga Venga, yo no te amo nada Venga, no te muevas Para no hacerte daño Venga, vamos Es que no sé, siento como Es que me va a picar Pero es que Pues mira, coge aire No respire Te lo hace Y te lo saca O sea, que me hace cosquillas Venga Si me intenta lo con el otro loquete Vale Venga Pero si ve los dos Si, los dos Cualquiera es lo mismo Un poquito más Un poquito Ahí, ahí Muévetelo, muévetelo Muévetelo Por el filito de la pared Ahí, ahí, ahí Venga, otro poquito más Venga Ya, venga Venga, aquí corre Y habla de agua También agua o algo Dice Se va corriendo a beber agua Bueno, mientras que Marco llega Os comento, ¿vale? Una vez que Os lo hayáis introducido En las fosas nasales Tenéis que mezclarlo con este agüita Durante un minutillo más o menos ¿Vale? Para que se mezcle todo bien Se ha puesto un disco Marco y todo Así Durante un ratito Vamos a esperar a que él llegue Y cuando él llegue Ya lo sacamos, ¿vale? Así ¿Marcos? ¿Estás bien? Venga Venga, que te espero Para que veas el resultado Ahí viene, ahí viene Ahora le voy a preguntar A ver qué tal A ver cómo está Dice que le pica Ay, que me pica, que me pica Ahí viene, ahí viene ¿Estás bien o no? ¿Qué te ha pasado? Ay, mira quién trae Mirad qué bonita Mira quién me he encontrado Mirad Ya tiene nombre, pero no nos lo vamos a decir Mira Qué más bonita ella Si todavía no habéis visto Cómo ha llegado hasta aquella casa Tenéis que ir a ver Nuestro canal de Nuestro perfil de High Family ¿Vale? Cómo lo adoptamos Qué bonita Venga Marco Vamos a quitar ya el palillo ¿Vale? Que ya lleva bastante tiempo Ya ahí Y mezclándose Ahí Ahora lo cerramos Cerramos esto así ¿Dónde estás? Ah, vale Ya está, ya eso no vale Coge el, coge el test Y ahora mirad Vamos a poner Aquí En este circulito de aquí Aquí Vamos a poner tres gotas ¿Vale? Venga Cuenta Una Dos Tres Venga y ahora vamos a esperar ¿Vale? Ahora tenemos que esperar que absorba La banda Y la C y la T ¿Para qué? Pues mira Si salen dos líneas Una línea en la C Y una línea en la T Es que eres positivo ¿Vale? Si sale una en la C Y ninguna en la T Es que eres negativo ¿Vale? Y si sale Y si no sale ninguna línea Es que lo has hecho Es un test Ehm Fallido ¿Vale? Tenemos que esperar Pero yo me lo metí Si tú lo has metido bien Ay, déjame ver A ver Ay, que ya se están viendo Ay, ay, ay Hay que esperar unos minutos Para que la línea se marque bien ¿Vale? Con claridad Para verla Para verlo con claridad Ay, madre mía Ay, ay, ay Espérate Ay, ay que se está ¿Tú estás viendo lo mismo que yo Marco? Ay, chico Que ya ha salido ¿Algo que hacemos ahora? ¿Qué hacemos? ¿No sabes qué hacemos? Lo hicimos ¿Tú sabes qué es lo que es? Si es positivo o negativo A ver Dime un oído Vale Venga A ver Una Dos Y tres Negativo Negativo Negativo, chicos Mirad Mirad, mirad, mirad Espera, espera, espera Que se enfoque Que se enfoque Negativo Claramente Solamente hay una línea Marcos Tú por el momento Puedes salir a la calle Y puedes volver al colegio Marcos Vuelve al colegio Bueno, chicos Nosotros nos vamos a ir Ya vamos a celebrar Que Marco ha dado negativo ¿Vale? Que puede ir al colegio Con normalidad Marcos ya puedes hacer Exámenes y tarea Y ver a tus compañeros De clase ¿Lo echas de menos? Sí Así que nada Si queréis ver Qué resultado es el mío El de Paula Y el de Lucía Ya sabéis Buscarlo en los otros canales ¿Vale? Y así lo sabréis Y nada, chicos Recordad que esto Lo tenéis que hacer siempre En casa Con la ayuda de un Adulto Muy bien Así que nada Marcos te dijo Que despidas el vídeo Porque yo me voy a prepararme Porque nos vamos A merendar a la calle Venga, despide Corre, corre Bueno, chicos Hasta aquí el vídeo Y si os ha gustado Don like Suscribiros Y activa la campanita Adiós Hasta el próximo vídeo Muchos besos Adiós Chau Chau